Quedó mal parado River, Cardona, viene Ruiz, atención, ahí está, señoras. Se lo pierde de River, lo tuvo Atlético Nacional, miembro. Por un rato se acordaron de jugar, Cardona, Tacazo, hermoso taco, y Ruiz está bien, ¿qué otra cosa iba a hacer? Si es el delantero, si es el goleador, si se ve perfilado, si ve el palo, ahí le mete con comba, está bien, abajo, la buscó bien, por poquito no fue gol de Nacional de Medellín.